En esta lección vamos a crear nuestro primer programa de Python y también veremos cómo funciona Print. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección y bueno pues esta lección es un poco especial. ¿Por qué? Pues porque vamos a hacer nuestro primer programa en Python. Hemos estado utilizando la consola realmente para empezar a aprender cómo funciona Python y algunos de sus elementos básicos, sin embargo en esta ocasión ya vamos a hacer nuestro primer programa como tal. Entonces bueno vamos a hacer uso de esta sección donde nosotros tenemos el editor y aquí vamos a ir colocando el programa que nosotros deseamos que se ejecute. Ahora bien, cuando nosotros vamos a hacer un programa, vamos a pensar en el programa en este momento ya luego veremos cosas un poco más avanzadas como si fuera una secuencia de pasos. Entonces, de manera similar a como nosotros hacemos una receta de cocina que tenemos que seguir los pasos en el orden adecuado para obtener el resultado que buscamos, bueno pues va a ser lo mismo en un programa. Nosotros vamos a ir colocando los diferentes pasos y Python va a ir ejecutando esa secuencia de pasos que nosotros vamos a indicar y lo va a ir ejecutando en el orden en el cual nosotros los estamos colocando. Bueno, para que esto quede más claro vamos a empezar a hacer nuestro programa y para esto vamos a ver una nueva función que es la función print. La función print nos va a permitir llevar a cabo la impresión de información en la consola. Entonces vamos a empezar, bueno esto lo crea automáticamente Spider por nosotros y en esta línea vamos a empezar a colocar nuestro código. Entonces vamos a colocar print como tal, así como lo tenemos. Vamos a abrir paréntesis, voy a abrir mis comillas y voy a poner hola a todos. Ok, ahí está. Ahora, ¿cómo vamos a ejecutar? En esta ocasión únicamente tenemos esto. Vean que no apareció nada aquí abajo, ni apareció nada especial en la consola. ¿Por qué? Porque todavía no hemos ejecutado el programa. ¿Cómo lo vamos a ejecutar? Bueno, en la parte superior tenemos este ícono, es el ícono de Play. Entonces le vamos a dar clic. Vamos a salvar nuestro programa. Pueden ponerle el nombre que deseen. En este caso, bueno, va a ser onTitle0.py Y aquí viene la ejecución. Vean, nos pone hola a todos. Ok, ahora vamos a poner acá otro print. Vamos a poner como están. ¿Y qué es lo que va a suceder ahora que tenemos dos líneas? Pero, si recuerdan, les dije que el programa va a ir siguiendo determinado orden. Entonces, primero va a ejecutar esta línea y después va a ejecutar esta otra. La que está en la línea 9. Primero ejecuta la 8 y luego la 9. Vamos a ejecutarlo. Hola, ¿cómo están? Nos aparece después de hola a todos. Perfecto. Entonces, vamos haciendo nuestro programa. Pero, quizá esto no les resulte muy interesante, ¿no? Porque al fin y al cabo son únicamente impresiones. ¿Qué les parece si hacemos algo útil con esto? Voy a borrar lo que tenemos ahí y vamos a crear, pues, un pequeño programita que nos calcule el área de un rectángulo. Entonces, vamos a poner A es igual a 5, B es igual a 7, área va a ser igual a A, y lo vamos a multiplicar por B. Y luego vamos a hacer impresiones. Vamos a imprimir print. Vamos a poner la base es, y aquí ponemos B, print, nuevamente, la altura es, vamos a poner aquí A, y por último vamos a mostrar nuestro resultado. El área es, y aquí colocamos área. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Estamos creando una variable A que vale 5, otra variable B que vale 7. Estamos haciendo una operación aritmética. ¿Se acuerdan que ya lo hemos hecho en la consola? Nada más que ahora está quedando en el programa. Área es igual a A por B. Y, bueno, tenemos la impresión. La base es B. Vean que yo aquí estoy separando por comas, es decir, yo estoy colocando esta cadena que me está sirviendo para indicar al usuario de que se trata el valor que vamos a imprimir. Luego coma y posteriormente el valor que nos interesa imprimir. Lo mismo está sucediendo con la altura y ya, por último, la parte del área. Bien, vamos a ejecutar. Y me aparece la base es 7, la altura es 5, el área es 35. Vean, estamos ya haciendo nuestros primeros programas. Y desde luego, bueno, pues podemos modificar en cualquier momento. Ejecutamos nuevamente. Me aparece la base 7, la altura es 15, el área es 105. Sé que son programas muy, muy sencillos, pero bueno, ya tenemos nuestro primer programa. En cualquier momento ustedes pueden decidir salvarlo con algún otro nombre. O, bueno, simplemente cuando nosotros llevamos a cabo la ejecución, se autosalva el archivo. Pero si necesitan ir teniendo diferentes versiones de los ejercicios que estamos haciendo, bueno, pues pueden ir salvando y colocándole diferentes nombres. O también podemos crear un nuevo archivo, por ejemplo, File New. Aquí tenemos el anterior y aquí podemos colocar otro código que nosotros vayamos necesitando para hacer otro programa. Muy bien, ¿qué les parece si hacemos otro programa que nos calcule en cuánto va a salir un producto, su impuesto y el gran total? Entonces, bueno, pues vamos a empezar con nuestras variables. Vamos a poner una variable que se va a llamar costo. Y vamos a suponer que nuestro producto cuesta 56. Ahí tenemos costo es igual a 56. Luego vamos a poner una variable que le voy a poner de nombre imp, que me va a indicar el impuesto. Supongamos que el impuesto es del 15%. Imp es igual a 0.15. Entonces, vamos a calcular el impuesto, el valor del impuesto. Para esto voy a crear otra variable que va a ser impuesto, que va a ser igual a qué? A 56 por imp. Y por último, mi total. Mi total, ¿a qué va a ser igual? Bueno, pues va a ser igual a costo más impuesto. Y ahora, bueno, vamos a hacer las impresiones. Entonces, vamos a imprimir print. El costo es. Y aquí vamos a poner costo. Luego vamos a poner el impuesto es. Y vamos a colocar impuesto. Ok. Muy bien. Ahora vamos a imprimir el total. Print. Y ponemos el total a pagar es. Y que ponemos, ponemos total. Muy bien. Vamos a ejecutar. Nos pide desde luego que salvemos. Aquí lo tenemos. Title 1. Lleva a cabo la ejecución. Dice, el costo es 56. El impuesto es 8.4. El total a pagar es 64.4. Y nuevamente, bueno, pues podemos hacer variaciones. Digamos, si el impuesto fuera del 20%, podemos ejecutar. Y nos lleva a cabo esta impresión. Dice, el costo es de 56. El impuesto es de 11.2. El total a pagar es de 67.2. Y de esta manera, bueno, ustedes pueden aprovechar lo que ya han visto. Y desde luego, hacer un programa con eso. Algo que ya resulte útil y no nada más estar tecleando. Poco a poco vamos a ir haciendo programas más avanzados. Y vamos a ir viendo más costas. Bueno, vamos a poner entonces otra variable, que sea el nombre del producto. Vamos a poner nombre. Y vamos a poner que esté comprando una pelota. Ahí está. Podemos colocar aquí abajo nuestras impresiones. Vamos a poner print. El producto es... Y ponemos nombre. Entonces, en esta ocasión que tenemos, que hemos adicionado una variable de tipo string. Y ya tenemos el producto es nombre. Vamos a ejecutar. Y aquí nos aparece. El producto es pelota. El costo es 56. El impuesto es 11.2. El total a pagar es 67.2. Muy bien. Bueno, pues vamos bastante, bastante bien. Estamos empezando a hacer cosas básicas. Desde luego, es muy importante que ustedes practiquen esto. Sé que estamos haciendo cosas muy, muy sencillas. Pero es muy, muy importante que ustedes empiecen a practicar. Y pueden hacer ejercicios de cosas básicas. Cálculos matemáticos básicos. Por ejemplo, cálculos de área, cálculos de perímetro. También pueden hacer cálculos de este estilo, un poco más administrativos. De impuestos, de totales, de desgloses. Cosas por el estilo. Cosas con lo que ya hemos visto. En las lecciones que vienen, vamos a empezar a ver ya algunas estructuras importantes de Python. Que nos van a permitir hacer cosas mucho más complejas. Bueno, pero en esta ocasión, hemos hecho nuestro primer programa. Vimos el uso de las variables, de las operaciones aritméticas. Y también conocimos la función print. Pues, muchas gracias a todos. Y nos vemos en la próxima lección. Si tienen alguna duda, por favor, déjenla en la sección de comentarios. Y nos vemos en la próxima lección. ¡Gracias!